A una chica que en este momento quiera dedicarse al mundo de la construcción, le diría que tiene por delante un futuro muy prometedor y además muy interesante desde el punto de vista profesional. La construcción va a ser un sector clave para poder solucionar retos tan importantes como la digitalización, el cambio climático, etcétera. Le diría que de alguna manera no tenga o no piense en esa parte de masculinización del sector, que lo que vea es si es un sector que le motiva, que le llama la atención, que tiene curiosidad, si le gustan los edificios, las infraestructuras, es algo que siempre ha estado un poco en su interés, que no piense en esa posible masculinización del sector, porque al final lo que importa es la vocación, las ganas de hacer cosas y si realmente es un hábito que le llama la atención, que adelante, que en el fondo es un sitio donde de alguna manera, insisto, se aprende muchísimo y también, a pesar de que obviamente existen estereotipos y roles que todavía tenemos que cambiar, también es un sitio en el que hay respeto y como hemos escuchado a Maya Garay, pues humildad y respeto es una buena manera con la que estar y construir en el mundo de la construcción. Le diría que adelante, es un sector que a día de hoy está en un proceso profundo de reconversión, estamos en un momento en el que la construcción está cambiando la forma en la que se ha percibido hasta ahora, somos mucho más digitales, mucho más innovadores, tenemos que descarbonizar nuestro sector, entonces las oportunidades profesionales que vamos a tener van a ser muy amplias, muy interesantes y también muy innovadoras, entonces yo creo que son carreras profesionales que pueden ser muy atractivas y con un gran desarrollo profesional, entonces a las chicas pues muchísimo ánimo para dar el paso adelante y decidirse por una carrera relacionada con la industria de la construcción. A cualquier chica que esté interesada en formarse en el sector de la construcción, le diría que se anime, que no escuche al resto, que no escuche a toda la gente que le diga si es un sector en el que no hay mujeres o en el que no vas a tener crecimiento o vas a estar capada, la obra es muy dura, para nada, no tiene nada que ver con eso, al final es un empleo cualificado, es un empleo en el que tanto un hombre como una mujer puede llegar al mismo nivel de desarrollo en la organización y que se animen, que al final igual este año deciden estudiar un FP de electricidad, de construcción y están una, pero igual gracias a ella el año que viene son cinco y el siguiente son diez, entonces bueno, que no tengan miedo. Gracias. 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 Gracias.